Nos ocupamos nuevamente del conflicto de la empresa Sol. Desde el Aeroparque Metropolitano, Ariel Lima. Ariel. Silvia, Pablo, mientras continúa desarrollándose la asamblea y a la espera de que alguno de los delgados venga en algunos momentos a brindarnos algún análisis de este acuerdo que se logró, más puntual, tenemos algunas versiones de lo que se pudo lograr, podemos escuchar a Pablo Viró, de la Asociación de Pilotos, quien nos adelantaba cómo podía llegar a ser este principio de acuerdo. La buena noticia es que reincorporan a la actualidad de los trabajadores, que fue el objeto del reclamo desde el primer momento que Sol cesó las operaciones. Así que, a priori, es una buena noticia. La compañía va a seguir en cese de operaciones con los trabajadores reincorporados, cumpliendo, se comprometió a cumplir con todas las obligaciones legales y la liquidación de los salarios. Y lo que manifestaron es que tienen un proceso de negociación por la adquisición de la compañía que necesita un periodo para establecer las pautas de negociación que podría o inyectar capital a la actual composición societaria o procederá a la venta, digamos, de la compañía. ¿No hay interesados en eso? Sí, dijeron que tienen interesados en firme, pidieron no revelar detalles, pero que están avanzadas las negociaciones y que hay interés genuino en la adquisición de la compañía. Volvemos con Ariel Lima del Aeroparque, Ariel. Estamos con Alberto William, piloto de la línea Sol. ¿Cómo fue este acuerdo? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Están todos muy contentos? Sí, la verdad que están muy contentos. Lo que han expresado, los dirigentes de la FAPA, entramos a una reunión básicamente despedidos. Hoy estamos reincorporados. Como lo dijeron los secretarios generales, acá no va a haber ningún aeronáutico fuera. Hoy por hoy es un paso muy importante para nosotros, todos los aeronáuticos. Yo que tengo algunas canas, qué pelo, esto creo que nunca se ha visto. Hasta el momento se preservan las fuentes de trabajo. Siempre, sí. Estamos reincorporados. Nosotros estamos absolutamente reincorporados. Cobran el sueldo licenciados. Igualmente, con una licencia cobramos el sueldo. Lo vamos a cobrar a fin de los primeros días de febrero, pero sí. Mientras están desarrollando tratativas para la venta de la empresa. Bueno, ese es un problema de la empresa. Tendrán que básicamente seguir su camino a ver si pueden vender la empresa o no. ¿Cómo son los pasos a seguir ahora? Mantenernos en nuestro puesto de trabajo, que es el aeroparque Jorge Ñuberi. Y en las otras bases, básicamente. Y, bueno, nada más esperar un poco hasta que, bueno, se resuelva en definitiva nuestro destino. Hoy es un paso muy importante. Muchas gracias y seguramente van a tener la palabra de todos los integrantes de la FAPA. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias a ustedes. Bueno, la palabra entonces de Alberto William, piloto de la aeronínea XOL, relatando este principio de acuerdo que, bueno, valga la redundancia, en principio preserva las fuentes de trabajo. Muchísimas gracias, Ariel.